Música Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 ta, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tu, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui 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 tuqui, tuqui 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ves, si me ves, voy camino de Belén Si me ves, si me ves, voy camino de Belén Vamos pastorcito, vamos a Belén Que Belén acaba, Jesús de nacer Que Belén acaba, Jesús de nacer Aguaci, guaci, tolito, tolito del corralito Aguaci, guaci, 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 tolito, tolito del corralito Vamos pastorcito, vamos a Belén Que Dios ha nacido para el Belén Que Dios ha nacido para el Belén Aguaci, guaci, tolito, tolito del corralito Aguaci, guaci, 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 tolito, tolito del corralito Aguaci, guaci, 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 tolito del corralito Guaci, 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 tolito del corralito Suelen las campanas, canta el corazón Todos, 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 todos ¡Gracias por ver el video! 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 Noche de paz, noche de amor Todos duermen de alrededor Fieles velando allí en Belén Los pastores, la madre también Y la estrella de paz Y la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todos duermen de alrededor Entre sus astros que esparcen su luz Bella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Los soldados nos están esperando Que lleguen los reyes malos Arre borriquito, arre burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Arre borriquito vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella Que los reyes magos guía Hacia Belén para ver Hacia Belén para ver Hacia el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando 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 de esta manera Cantando de esta manera Para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios En un portal miserable Para enseñar a los hombres La humildad La humildad de su libertad Arre borriquito, arre burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Arre borriquito vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Arre borriquito vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Arre borriquito vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar A Belén pastores debemos marchar Queremos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vamos pastorcitos, que el rey celestial quiere por morada un indeportar. La Virgen bendita, cuidado lo está, de rodillas todos vamos a adorar. La Virgen bendita, cuidado lo está, de rodillas todos vamos a adorar. ¡Ay el pobrecito, que frío tendrá! Sobre unas patitas, el vidito está. ¡Ay el pobrecito, como llorará! A Belén, pastores, deberemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Soy por siempre feliz! Para ti bendiciones, donde quiera que estés. ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Soy por siempre feliz! Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, que deseamos también. ¡Feliz Navidad deseamos! 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 Una estrella se ha perdido, desde que el ano aparecen, e inocortar se ha vestido, y en su rostro resplandece, pastores venidos, pastores regalos, adorarán el niño que ha nacido ya. El mejor tal de Belén, hay estrella sol y luna, la virgenita José, que el niño que está en la cuna , pastores venidos, pastores regalos, adorarán el niño que ha nacido ya. Pastores venidos, pastores regalos, adorarán el niño que ha nacido ya. Pastores de mí, pastores de gato, adoro a la niña que al nacido ya, pastores de mí, pastores de gato. Last Christmas, I gave you my heart, by the very next day, you gave it away. This year, you sent me from tears, I give it to someone special. Don't be there, and try to shine, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? When he's been here, he doesn't surprise me. Happy Christmas, I rub it up and said it, with a note saying, I love you, I meant to. Now I know what a fool I'd be, but if you kiss me now, I know you'll fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, by the very next day, you gave it away. This year, you sent me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, by the very next day, you gave it away. This year, you sent me from tears, I gave it to someone special. This year, you sent me from tears, I gave it away. ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, solo velan en la oscuridad. Los pastores que en el campo están y la estrella de Belén. Y la estrella de Belén. Noche de paz, noche de amor, todos duermen derredor. Sobre el santo niño Jesús, una estrella esparce su luz. Brilla sobre el rey. Brilla sobre el rey. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Fieles, velando allí en Belén. Los pastores, la madre también. Y la estrella de paz, y la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre sus astros, que esparce su luz. Bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. 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 Rico, voy cantando, mi burrito va rotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús. Yo en mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi potrico voy cantando, mi burrito va rotando. Con mi potrico voy cantando, mi burrito va rotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Mi burrito sabanero. Para todos los niños del mundo. Con mi burrito sabanera voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki 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 Tuki, Tuki 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 Taka Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver al Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tu, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Vamos pastorcito, vamos a Belén Que Belén acaba que su de nascer Que Belén acaba que su de nascer Aguaci, guaci, torito, torito del corralito Guaci, 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 torito, torito del corralito Vamos pastorcito, vamos a Belén Que Dios ha nacido para nuestro bien Que Dios ha nacido para nuestro bien Aguaci, guaci, torito, torito del corralito Guaci, 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 torito, torito del corralito Por humilde nace nuestro Redentor Temblando de frío por el pecado Temblando de frío por el pecado Aguaci, guaci, 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 torito, torito del corralito Suenen las campanas, canta el corazón Todos a ser, 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 todos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rostero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rostero Año y Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero Año y Felicidad Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete! 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 Estrella de Belén Noche de paz, noche de amor Todos duermen de alrededor Sobre el santo niño Jesús Una estrella esparce su luz Brilla sobre el Rey Brilla sobre el Rey Noche de paz Noche de amor Todos duermen de alrededor Fieles velando allí en Belén Los pastores, la madre también Y la estrella de paz Y la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Todos duermen de alrededor Entre sus astros que esparcen su luz Bella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Tengo tu nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras En el cielo hay una estrella que los reyes magos guía Hacia Belén Arre burriquito, arre burro, arre Arre burro, arre, anda más de prisa que llegamos tarde Arre burriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta, que mañana es fiesta que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén Hacia el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios En un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de su línea Arre burriquito, arre burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Arre burriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre burriquito, arre burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Arre burriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre burriquito, arre burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Arre burriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos pastores, vamos pastores, vamos pastores Que el rey celestial quiere por morada Humilde portal de abril Que bendita cuidándolo está De rodillas, vamos pastores, vamos pastores A Belén, pastores, debemos marchar Sobre unas batirillas Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Feliz Navidad Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Para ti bendiciones Para ti bendiciones Donde quiera que estés Para ti bendiciones Ser es la Navidad Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también Para ti bendiciones Donde quiera que estés Para ti bendiciones Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad deseamos 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 Ser por siempre feliz 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 Navidad deseamos Un rostro, hay un marco, te deseamos también. 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 Ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Elena hay un hombre haciendo agachas, con la cuchara en la mano repartiendo a las muchachas. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. Un rostro, hay un marco, te deseamos también. Un rostro, hay un marco, te deseamos también. Un rostro, hay un marco, hay un marco, te deseamos también. Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tukita. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito, sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito, sabanero, con mi burrito, sabanero, con mi burrito, sabanero, con mi burrito, sabanero, con mi burrito, sabanero. Con mi burrito, sabanero, 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 con mi burrito, sabanero. Para todos los niños del mundo Es a las cenas el niño Entre la casa y el hielo ¿Quién pude al niño mío? Vente de entre ellos De los pastores ven y los pastores llegan Adoran al niño que ha nacido ya Una estrella se ha perdido Desde el hielo no aparece Seña cortante ha metido Tiene su rostro resplandece Pastores ven y pastores llegan Adoran al niño que ha nacido ya El mejor tal de Belén Hay estrella sol y luna La Virgenita José Y el niño que está en la luna Pastores ven y pastores llegan Adoran al niño que ha nacido ya Pastores ven y pastores llegan Adoran al niño que ha nacido ya Pastores ven y pastores llegan Adoran al niño que ha nacido ya Pastores ven y pastores llegan Pastores ven y pastores llegan Pastores ven y pastores llegan Adoran al niño que ha nacido ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el campo está, y la estrella de Belén, y la estrella de Belén. Noche de paz, noche de amor, todos duermen de alrededor, sobre el santo niño Jesús. Una estrella esparce su luz, brilla sobre el rey, brilla sobre el rey. Noche de paz, noche de amor, todos duermen de alrededor. Fieles velando allí en Belén. Los pastores, la madre también. Y la estrella de paz, noche de paz. Noche de paz, noche de amor, todos duermen de alrededor. Entre sus astros, que esparcen su luz. Bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi potrico voy cantando, mi burrito va rodando Con mi potrico voy cantando, mi burrito va rodando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi burrito sabanero Para todos los niños del mundo Odia Djangol Odia Djangol Odia Djangol Odia Djangol Odia Djangol Odia Djangol Audio Jungle 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 Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito, vamos a ver al Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tam Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Vamos pastorcito, vamos a Belén Que me ven, si me ven, voy camino de Belén Que me ven, si me ven, voy camino de Belén Aguaci, guaci, torito, torito del corralito Guaci, 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 torito, torito del corralito Guaci, 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 torito del corralito Guaci, 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 torito del corralito Por humilde nace nuestro Redentor Temblando de frío por el pecador Temblando de frío por el pecador Aguaci, guaci, 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 torito del corralito Suenen las campanas, canta el corazón Todos a ser buenos, que en Cristo nació Todos a ser buenos, que en Cristo nació Aguaci, guaci, torito, torito del corralito Guaci, 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 torito del corralito Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rostero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prostero año y felicidad Feliz Navidad 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 Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Allí en Belén, los pastores, la madre también, y la estrella de paz, y la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todos duermen de redor, entre sus astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Música Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Música En el cielo hay una estrella, que los reyes magos guía, hacia Belén para ver a Dios hijo de María. Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino, y alegras se van con ellos para dar al tierno niño. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Música Música Hace el portal de Belén, se dirige un pastorcito, cantando de esta manera para alegrar el camino. Hace el portal de Belén, se dirige un pastorcito, cantando de esta manera para alegrar el camino. Música Arre borriquito, arre borro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, arre borro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, arre borriquito, arre borro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Música A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vamos, pastores, que el rey de los reyes ha nacido ya. Quiere por morada, humilde portal, la Virgen bendita, cuidándolo está. De rodillas, todos, vamos a adorar. Música A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Música Que fría la nieve, que cayendo está. Ay, el pobrecito, que frío tendrá. Sobre unas batijas, bendito está. Ay, el pobrecito, como llorará. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Música Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, ser por siempre feliz. Para ti bendiciones donde quiera que estés. Para ti bendiciones en esta Navidad, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo. Te deseamos también. Para ti bendiciones donde quiera que estés. Para ti bendiciones en esta Navidad, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, ser por siempre feliz. Música Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, que deseamos también. Música Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 ande Ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Belén hace el hombre a las pastores para calentar al niño que ha nacido desde las flores. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la mar y morena. Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece. Y en el portal se ha metido y en su rostro resplandete. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Belén hay un hombre haciendo agachas. Con la cuchara en la mano repartiendo a las muchachas. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 ande. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi potrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi potrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi potrico voy cantando, mi burrito va rodando Con mi potrico voy cantando, mi burrito va rodando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi burrito sabanero Para todos los niños de Norte Esa la cena es el niño Entre la canta y el hielo ¿Quién funerá, niño mío? Vente de ser yo, ve los pastores de ti Pastores llegan Adoran al niño que ha nacido ya Una estrella se ha perdido Desde en el cielo no aparecen Y en su rostro resplandece Pastores de ti Pastores llegan Adoran al niño que ha nacido ya El mejor tal de Belén, a mi estrella sol y luna La Virgenita José, y el niño que está en la cuna Pastores venís, pastores llegan, adoran al niño que ha nacido ya Pastores venís, pastores llegan, adoran al niño que ha nacido ya Pastores venís, pastores llegan, adoran al niño que ha nacido ya Pastores venís, pastores llegan, adoran al niño que ha nacido ya Pastores venís, pastores venís, pastores llegan, adoran al niño que ha nacido ya Pastores venís, pastores llegan, adoran al niño que ha nacido ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Toda la tierra se alegra y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero, marinero, haz en tu barca un altar Marinero, marinero, ¿por qué llevo Navidad? Marinero, marinero, haz en tu barca un altar Marinero, marinero, ¿por qué llevo Navidad? Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante, sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llevo Navidad Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Caminante, caminante Porque llevo Navidad Ven, soldado, vuelve ya Para curar tus heridas Para prestarte la paz Navidad Navidad Es Navidad Es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece el alma Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hace en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hace en tu barca un altar Deja el odio y ven conmigo Porque llegó Navidad Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Entre sus astros Que esparcen su luz Bell anunciando Al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo está Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Noche de paz Noche de amor Todos duermen en derredor Sobre el santo niño Jesús Una estrella esparce su luz Brilla sobre el rey Brilla sobre el rey Brilla sobre el rey Noche de paz Noche de amor Todos duermen en derredor Files velando allí en Belén Los pastores la madre también Y la estrella de paz Y la estrella de paz Y la estrella de paz Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todos duermen de redor, entre sus astros que esparcen su luz. Bella anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, con mi potrico voy cantando, mi burrito va trotando, con mi potrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Mi burrito sabanero, con mi burrito sabanero, con mi burrito sabanero, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki ta, apurante mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tú, apurante mi burrito, vamos a ver al resurrection. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Vamos pastorcito, vamos a Belén Que melena cava que su de nascer, que melena cava que su de nascer. Aguaci guaci torito, torito del corralito, guaci 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 torito, torito del corralito. Aguaci guaci 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 torito, torito del corralito, guaci 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 torito, Por humilde nace nuestro Redentor, temblando de frío por el pecado. Temblando de frío por el pecado. Suenen las campanas, canta el corazón, todos a ser bueno que Cristo nació. Todos a ser bueno que Cristo nació. Al guachi guachi torito, torito de cobradito. Tachi guachi 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 torito, torito de cobradito. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! 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 Tengo mi copa aquí, para brindar por ti, y desearte lo mejor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llevo la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya salí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llevo la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que Dios trae vida en la vida Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón, llénalo de amor Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que Dios trae vida en la vida Ven a cantar, ven a cantar, que Dios trae vida en la vida Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad, ven a cantar, ven a cantar. ¡Gracias! ¡Gracias! Pastores, llegas a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, ven, pastores, llegas a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Un niño miró a la Virgen, a la Virgen y a su José. El niño miró la voz y se romperon los tres. Pastores venid, pastores llegad, a adorar al niño, a adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, a adorar al niño, a adorar al niño que ha nacido ya. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre sus astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Solo velan en la oscuridad, los pastores que en el campo están. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Sobre el santo niño Jesús, una estrella esparce su luz. Noche de paz, noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Fieles velando allí en Belén. Los pastores, la madre también. Noche de paz, noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Y la estrella de paz, noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre sus astros, entre sus astros, que esparcen su luz. Bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Allí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes malos Arre borriquito, arre burro, arre, anda más de prisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella que los reyes magos guía Hacia Belén para ver a Dios, Hijo de María Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino Y alegres se van con ellos para ver al eterno niño Arre borriquito, arre burro, arre, anda más de prisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Hace el portal de Belén, se dirige un pastorcito, cantando de esta manera para alagrar el camino Ha nacido el niño Dios, en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de su libertad Arre borriquito, arre burro, arre, anda más de prisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre, anda más de prisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre, anda más de prisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vamos, pastorcitos, que el rey celestial quiere por morada, humilde portar la Virgen bendita. Cuidado lo está, de rodillas nosotros vamos a adorar. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En esta Navidad, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo Te deseamos también, para ti bendiciones donde quiera que estés Para ti bendiciones en esta Navidad, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos, ser por siempre feliz Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos también Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén, te alumbra los pastores, para calentar al niño que ha nacido entre las flores Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 que es la noche buena Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece Y en el portal se ha metido y en su rostro resplandiente Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Adelena hay un hombre haciendo agachas Con la cuchara en la mano repartiendo a las muchachas Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi potrico voy cantando Mi burrito va trotando Con mi potrico voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi potrico voy cantando, mi burrito va rodando. Con mi potrico voy cantando, mi burrito va rodando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi potrico voy cantando, mi burrito va rodando. Para todos los niños del mundo. Que quita las cenas del niño, entre la casa y el hielo. ¿Quién es un gran niño mío? Vente, 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 pastores, ven, pastores, llegan. Adoran al niño que ha nacido ya. Adoran al niño que ha nacido ya. Una estrella se ha perdido. Leñe, 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 no aparece. Vente, 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 pastores, llegan. Adoran al niño que ha nacido ya. El mejor tal de Belén. Al niño que ha nacido ya. Pastores de mí, pastores de gato, adoro al niño que al nacido ya. Last Christmas, I give you my heart, by the very next day, you gave it away. This year, to send me from tears, I give it to someone special. Don't be there, and try to shine, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? When he's been here, he doesn't surprise me. Happy Christmas, I rubbed it up and said it, with a note saying, I love you, I meant it. Now I know, what a fool I'd be, but if you kiss me now, I know you'll fool me again. Last Christmas, I give you my heart, by the very next day, you gave it away. This year, to send me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I give you my heart, by the very next day, you gave it away. This year, to send me from tears, I give it to someone special. This year, to send me from tears, I give it to someone special. This year, to send me from tears, I give it to someone special. The year, to send me from tears, I love you, I love you, I love you, I love you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También le quiero dar un pito y un callado con que ha de redimir a su rebaño amado allí. Allí, allí nos espera Jesús, allí, allí con vida nos unimos. Llevemos pues durones y miel para ofrecer al niño Manuel. Llevemos pues durones y miel para ofrecer al niño Manuel, el Manuel, el Manuel. Yo le llevo a mi bien leche, que soy piñones y también un panal de ricos requesones allí. Allí, allí nos espera Jesús, allí, allí con vida nos unimos. Llevemos pues durones y miel para ofrecer al niño Manuel. Llevemos pues durones y miel para ofrecer al niño Manuel, el Manuel, el Manuel. Llevemos pues durones y miel para ofrecer al niño Manuel. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, thought I would take a ride. Soon Miss Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seen his lot. He got into a drifted bank and we, we got upset. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go to it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Navidad, es Navidad, toda la tierra se alega y se entristece la mar. Marinero, marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira a la estrella pasar. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, 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 ¿por qué llegó Navidad? Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, 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 porque llegó Navidad. Ven, soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad. Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, 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 ¿por qué llegó Navidad? Marinero, 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 hazte en tu barca un altar. Marinero, 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 ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, hazte en tu barca un altar. Marinero, marinero,alinero, hazte en tu barca un altar. Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Entre sus astros que esparcen su luz Bell anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Noche de paz, noche de amor Todos duermen en derredor Sobre el Santo Niño Jesús Una estrella esparce su luz Brilla sobre el rey Brilla sobre el rey Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Fieles velando allí en Belén Los pastores, la madre también Y la estrella de Belén Y la estrella de paz Y la estrella de paz Brilla la estrella de paz Bell anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apurate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi potrico voy cantando, mi burrito va rodando Con mi potrico voy cantando, mi burrito va rodando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi burrito chabanero Para todos los niños del mundo Audiojungle 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 Audiojungle